CINCO SIGLOS DE AMOR CINCO SIGLOS DE AMOR Caminando en la fe Te agradezco Señor Por el don de querer Nos trajeron la fe De muy lejos Señor Danos para pagar Este don con valor Y nosotros anunciar Los caminos de amor Y nosotros anunciar Los caminos de amor En América Un nuevo despertar Entre el gozo y el dolor Queremos avanzar Sembrando con amor Los caminos de amor Sembrando con amor El reloj celestial CINCO SIGLOS DE AMOR Cinco siglos de amor ¿Cómo te darás unusión?